Esta es una representación del boss Estos son tentáculos No sé exactamente si son todos los que trae Pero más o menos son estos Si quizás me falten dos Bueno, en fin, son varias rondas que tiene este pibe En la cual va a intentar matarnos todo el tiempo Sigamos Entonces, nada más aparecen Nosotros apareceremos justo en esta zona de aquí, ¿de acuerdo? Aquí, apareceremos aquí Entonces, vamos a ir con 8 Reapers 6 Stegos y 6 Bichos Luminosos ¿De acuerdo? En total, 20 Minos Ni uno más ni uno menos, porque si no, la cagamos Luego, nada más aparecer No va a haber ningún tipo de problema en las dos primeras rondas Porque nada más aparecer, agarramos los Reapers Y vamos, reventamos uno Reventamos otro, reventamos otro, reventamos otro Y así todo el rato, ¿de acuerdo? Pero, durante ese proceso en el cual Estamos reventando los tentáculos Van a venir bolitas hacia nosotros O las que atacan al jinete Entonces, si te dan muchas de esas Vas a morir, porque te ataca directamente a ti Por esa razón, he hecho pociones De amnesia para subirnos mucha vida Y evitar problemas, ¿de acuerdo? Vale También he hecho pociones de vida Y estimulantes Porque esas bolitas, aparte de hacerte daño Te duermen ¿De acuerdo? Así que, te da una bolita de esas Te tiras una o dos pociones de vida Junto a un estimulante ¿De acuerdo? ¿Eso entendido? Sí A la perfección Correcto Es muy fácil Vale Después de haber reventado dos veces los tentáculos El man este se meterá en el agua ¿Dos veces? Sí, hay que reventarlo dos veces O sea, cada vez que reventemos los tentáculos Hay que esperar a todos en este último, ¿vale? Vale A todas las personas Una vez estén todos aquí Una vez estén aquí Le reventamos este último tentáculo Todos Este boss se le podrá hacer daño ¿De acuerdo? Le mordemos en el tobillo Exacto Solo se le puede hacer daño Cuando no estén los tentáculos Vale Y ahí iremos todos con los reapers A morderle Los tobillos Exacto El pechín Vale Eso dos veces En la tercera vez que lo vayamos a hacer Estos tentáculos Algunos van a activarse Y van a tirar rayos ¿De acuerdo? Esos rayos no te desmontan Y si te desmontan Y te atacan los dinos Estás muerto 100% muerto Vale Pero en la tercera ronda Solo salen námele Eso no es ningún tipo de problema Y cuando se te tira del dino Y solo hay námele No pasa nada No hay problema El problema todo es que te atacan Las bolitas Mientras estás stuneado ¿Vale? Vale ¿Ok? Ok Pero es bastante sencillo Ahora tú sí No voy a decir algo muy importante Y es Quien se muera en el boss Se queda la verdad Se muera para siempre Uy 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 Quien muera en el boss Se queda ahí O sea No hay vuelta atrás No hay vuelta atrás Oh my god ¿En serio? Por eso he planeado toda la perfección Porque si te mueres te quedas Opa Si me quedo Y bueno chicos Después de la explicación De nuestro capitán Opa Nos fuimos a Sacrificar a los Rockdrake Ya que nos han dado Muchos dolores de cabeza En esta serie Eran Son Eran Y son unos grandes dinos Pero su control Es pésimo Así que cogimos Todos nuestros Rockdrake Y nos lo llevamos A la superficie Para hacer un poquito De asado de Rockdrake Y es que no fue Lo único que nos encontramos Por el camino Aparte de La superficie Ya veréis Ya veréis Nunca Nunca he estado ahí ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? ¿Qué está en la pared? ¿Qué es esto? Ayuda Ayuda ¿Qué pasa? Corre Huye ¿Qué pasa? Malando fuego ¿Qué es esto? Malando fuego ¿Qué es eso? ¿Qué pasa? Ha quemado Parece un dodo gigante ¿Qué es eso? ¿Qué es que? ¿Qué es que? ¿Cómo? Un dodo enorme ¿Qué dices? Corran ¿Qué es un dodo rex? ¿Cómo? ¿Qué corran? ¿Qué estáis haciendo? ¿Qué viene? No, no Yo me voy de aquí Me voy de aquí Corre Corre Llagos No, no Estoy bien Estoy bien Se ha ido por vosotros Se ha ido por vosotros ¿Qué pasa? Ayuda ¿Pero dónde estás? WTF Ayuda Nivel 108 Que se muere Que se muere Jason, sal de ahí Jason, te va a matar Sal, sal de ahí Mira lo como arde ¿Qué? Yo como arde Loco Vale Yo voto por traer los reapers Y reventarlo ¿Qué os parece? Vamos, vamos, vamos Lo veo Vamos, vamos, vamos ¿Cómo que no? Si pone Opa ¿Está atrás mía? Chicos, lo veo Chicos, lo veo Vale, vale Tráelos de aquí Lago, tráelos de aquí Con piedad, por favor Con piedad Vámonos Vale, tenéis que tener mucho Piojo en el fuego Porque es proporcionar Vale, madre ¿Qué haces? ¿Qué haces? Cuidado La que se está peleando ahí La que se está Madre mía Ay, Dios Tráelos de aquí Tráelos de aquí Ay, 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 ay Tráelos para abajo Tráelos para abajo Ahí viene, ahí viene Dios, como vienen quemados Vienen quemadísimos A por él, eh No viene, no viene Está ahí el cagón Venga, que te disparo Baja, hombre Payaso Ven, payaso Venga, te muero la cabeza Sube, yao Vamos, vamos Ven aquí Ven aquí Ven aquí Voy a ser parte de mi juicito Muere 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 Dios, cuántos años Estadillos Muere Vamos, eh Vamos, eh Nos lo cargamos Muere la marbacua Me va Solo veo daño Madre mía Solo veo números No, que va a morir Que el fuego mete mucho ¿Quién muere? ¿Quién muere? ¿Quién muere? ¿Quién muere? Pinche gallina mamada Morderle los tobillos Miradlo, qué bonito es Mirad qué bonito es Muere, muere, muere No se muere Los tobillos, a los tobillos No, tú, que me ha partido la cabeza No se muere No se muere Que me quede un cuarto de vida Que me quede un cuarto de vida Estamos casi, estamos casi Quiere ser parte de nuestro ejército Meterle a la gallina y hacer mamada Gente, que me está quitando mucha vida Sí, sí, que mete mucho Vamos, vamos Ahí Gente, apártese Apártese No huyan Corran Cuidado con el fuego, eh Pero por qué están tan fuertes Tengo cuarto de vida No hacía nada de vida No hacía nada de vida No hacía nada de vida Se cae para abajo ¡Huyan! 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 Creo que esta no la cuenta, eh Es imposible Que nos sigue No, no, no ¡Huyan! ¡Ey! ¡No! ¡Corred! 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 ¡Me sigue! Yo no llevo, yo no llevo Yo no miraba a ninguno prendido, eh No, si se había no prendido, yo me acuerdo Si se había no prendido, si se había no prendido Está ahí bugeado, eh ¡Qué susto, por dios! ¡Qué susto, por dios! Creo que no O sea, yo miraba todo oscuro Cuidado que sí que puede lanzar fuego, eh ¡Le damos, le damos, le damos, le damos, le damos! ¡Tomo! ¡Le da, le da, le da! ¡Le da, le da, le da! ¡Estás loco! ¡Que no, que está bugeadísimo! ¡Que no pega! ¡Que no pega! ¡Está bugeado! ¡Está bugeado! ¡Está bugeado! ¡Vale, vamos, vamos! ¡Vamos! ¿Dónde está? ¡Dale! ¡Uy, dale! ¡Es anti-balas! ¡Es anti-balas! ¡Vamos! 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 ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! ¡Tonto! ¡Vale, esto! ¡Vale, esto! Cuenta vida tenemos los Reapers A mí no me bajó nada 238.000 64.000 59.000 Está por debajo ¿Por qué me han bajado 40.000 si no ha pegado? ¿Ahora? No lo sé ¿Qué es eso? ¡Notuko! ¡Notuko! Eh… Ya verás Después de ese momento inesperado que… ¡Qué maldita sea! ¿Qué hacía un Dodorex aquí? Se nos fue mucho la cabeza por esa batalla y empezamos un poco a… ¿Cómo decirlo? ¿A intentar rapear? Más plata, más gato Más ropa, más gato Sí, sí Opa, tú, sí Tienes una camiseta amarilla ¿Sabes por qué? Porque no se te ve la barbilla ¡Yo! 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 Yo, yo, yo Mira, Payo Tú tienes una falda Porque eres un petardo allí ¡Yo! ¡Yo! What the fuck ¿Eh? Yo soy un petardo ¿Sabes por qué? Porque sí Porque tú tienes un sombrero No sé hablar Tienes un sombrero Más feo Que tomas ¡Oh! Sí, sí, sí Para, 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 para Dale, Yago, dale Eh, sí Sí, sí Voy Ajá, ajá Ajá, ajá Ajá, ajá Aquí tengo a Opa a mi izquierda Y a Payo a mi derecha Ven aquí y cómeme la… Zanahoria ¡Yo! ¡Diamólico! Dale, Jason, dale, dale Jason, dale Yo, yo, yo vengo aquí rapeando con mi compa Iván Me lo mataron Me lo sacrificaron Así que yo te voy a matar, Yago Dale, Payo, dale, Payo, dale Vale, aquí ponga una base por favor Si no no me inspiro Oh yeah Yeah, yeah Oh yeah Oh yeah Oh yeah Oh yeah Yeah, yeah Oh yeah Yeah, yeah Ufff Uff 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 Estaba así Estaba así Yeah, yeah, yeah Empieza ya o qué, tío, me estoy cansando Dale, dale, dale Yo, yo A una base, una base, yo A ver Yo, la base Yago, dale Dale Qué buena la base Alucinante Es que el nivel de la base no nos deja rapear No empieza Ahí, ahí A ver, a ver Ahí está la base o no Oh Hoy me desperté y vi a Thomas dormido Dije Es un ángel caído Qué bonito cuando le vi con la falda Me voy a comer Su... Vinifalda Entonces encontré Un dinosaurio aberrante Y dije Mira, qué elegante Le encontré unos tacones Y a Thomas le chupé los... Nooo No digas cosas, David No digas cosas Yo Gira el micro Mira, mira, mira Voy, voy, voy Ya Ya Esto se está tardando Y yo ya me estoy hartando Y si tarda mucho Me voy a terminar matando Escuchaste, David Mi rap es mejor que el de vos Yo soy argentino Por eso soy el mejor ¡Oh! ¡Qué tiempo! Está crita, está crita Oh, ¿what? ¿Cómo? La tiene la patada Tienes la boca en Google 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 No, 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 chicos No, 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 vale No cambiamos peca por acá, eh Está crita, está crita Aparta la pistola Sos un intento de Paulo Londra Cuando te vea mi anaconda Te va a comer La huevoconda Tienes la boca en Google Alucinante, David Alucinante Anaconda Es lo que Lo que Tengo aquí abajo El anaconda Épicas batallas del rap del friquismo Jason Versus David Comenzamos ¿Dónde estamos? Tienes la boca en Google Tienes la boca en Google Tienes la boca en Google Te va a cagar en los pies Porque te voy a poner La cabeza del revés ¡Yo! ¡Yo! ¡Yo, yo, yo! La cabeza del revés Ni que fuera de donde yo vivo Donde yo vivo Está la mala Andrés Yo traigo a Iván en mis hombros Iván ya no vuelve a morir Iván séptimo Pero igual A Iván muerto otra vez ¡Ya! Bueno, y después de nuestra Típica ida de hoy a matutina Fuimos con los rockdrakes A Chan buscarlos un pelín ¿Hachas queo? Vamos, vamos A ver Hay problemas Hay problemas con el WhatsApp Me está dejando en vivo En visto Me está dejando en visto A ver Sí, me está dejando un poco en visto, eh Qué feo eso, Thanos, por dios Estará pegándose con Iron Man Espera, espera Ah, ya sé lo que pasa Ah, ya sé lo que pasa No se ha puesto el guante No se ha puesto el guante A ver Claro, la señal Vale, cuidado, eh Ahí va, ahí va Ahí va Chicos, no se queman ¡Dios! ¿Eh? ¿Eh? Había que ponerle más lejos ¿Eh? Eh, pero si Jaime Pero si Jaime está muy bien No, ya te digo yo a ti que no A ver, prueba, Jopa Baja Sí, una… Estás loco A ver, a ver ¿Utilizo el poder de Thanos para acercarme? Ahí la compañía No este Ah- Lleva Veleto Rod Drake Arder Vamos Arder Venga a chupar a la verga a la verga good bye sayonara huele bien esto es un momento muy distinto roldrake si que huele bien huele a pluma que no asado de roldrake durante un mes porque esto madre mía todos están invitados luego vendremos a por la carne después de despedirnos de nuestros roldrakes amados roldrakes rip pop 2022 2022 nos fuimos a por rockwell y llegaba el momento épico el camino se los hizo un poco pesado pero llegaba el momento épico mira este es el boss aquí está el boss vamos muy bien chicos vale encendemos las luces encendemos las luces para evitar que sigan viniendo los nómelés a ver a ver dejadme pasar porque me habéis bugado entero a ver nómelés dejadme pasar venga venga pa casa que tanto vale toca los ríster de manera acomodada por favor así está bien ¿no? no ¿qué? primero quiero ver si tenemos todo por favor pongan todo aquí no invoquen no invoquen no se vuelvan loco vale vale falta los de no me lo lees si los de no me lo lees vale chico no le den invocar por favor antes de irnos quiero hacer buenas palabras a ver buenas bonitas palabras por favor vale empezamos vale hemos pasado por cosas muy duras muertes pérdidas de dinos pero cada muerte cada pérdida ha sido una de las razones para poder llegar hasta donde estamos aquí para despedir a todos los que nos perdieron a todos nuestros amigos que las muertes y pérdidas no sean en vano a por el vos chicos que la fuerza nos acompañe a por el vos a por el vos vamos por las heridas vamos yo señores pase lo que pase sobrevivamos o muramos ha sido un placer haberles conocido David gracias por acogerme en vuestra pinche tribu David de comesetas os quiero a ver escucharme bien esto era una vez cuatro payos caras somos seis ole o quien 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 yo los conocí en este mapa mundo pero no solo no nos vamos a caer aquí eh y el que se quede aquí no sé cómo le va a hacer pero va a pasar francés el que se queda aquí es francés es francés no sé qué tiene que ver ha sido increíble lo que hemos vivido en haber ratio fin wow wow grande Tomás bueno gente voy a decir pocas palabras ¿vale? hola eh no, no tengo nada planeado que decir ¿de acuerdo? así que quiero deciros que no sé dónde acabaremos después de esto no sé si moriremos pero si alguien muere creo que podrá salir ¿de acuerdo? tiene todo en casa para poder salir nuevamente bueno road drinks solo tendría que farmear todo de nuevo ¿vale? pero los Dino los tiene pero deciros gente que espero que nos veamos todos en el otro lado ¿vale? todos eso es vamos ojalá nos veamos todos en el otro lado ¿de acuerdo? llegaremos todos si me veis por ahí avisadme ¿vale? por si no os veo te diré hola te aviso yo os buscaré y si veo una casa les pegaré bombas ¿de acuerdo? no si, si, si buena idea buena idea yo tiraré cacas ahí bien dicho lleguemos una casa bombas así que nada gente ese es rock vamos chico viva 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 ¿de acuerdo? vamos chico podemos juntaros juntaros podemos choque de cabeza choque de cabeza choque de cabeza se puede se puede va 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 quítalos los ojos manos arriba todo manos arriba todo manos arriba ¿qué quiere hacer? espera a ver vamos por la mañana por la mañana sale el sol sale el sol por la mañana y por la noche salgo yo vamos y pues nada chicos aquí después de este momento súper emotivo que tuvimos todos juntos en directo en Twitch llegó el momento de despedirnos de la serie peleando contra Rockwell quiero aprovechar este momento para agradecerles a todos estos grandes momentos que hemos pasado juntos en esta isla bueno más que isla era una cueva pero vosotros me entendéis gracias a Payo gracias a Thomas gracias a Opa gracias a David gracias a Jason por todos los momentos que hemos vivido ha sido breve pero ha sido intenso chicos os lo agradezco a todos y espero que nos encontremos en el próximo lugar así que a por ese cabronazo vale vale tranquilos aquí no hay problema tranquilos vale ya está no hay problema ¿dónde está Calamardo? vale vale yo estoy esperad no encuentra a Calamardo hay que ponerse la armadura no vayan no llega a Calamardo tranquilos tranquilos hay tiempo no cuidado me está pegando oh quítese ahí rápido eh pasivo hay que ponerse la armadura si 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 armadura armadura de metal hostia ok eso quita eso quita mete un montón vienen bolas vienen bolas vienen bolas vienen bolas chicos vienen bolas tranquilos tranquilos están todos en su reaper están todos en su reaper si 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 estamos estamos en el reaper estoy pillado encima de estegos aquí peguen como lo enseñamos como lo enseñamos en la maqueta estoy aquí pillado en los estegos ahora voy 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 si vienen bolas os bajáis pero con mucho cuidado simplemente ahora enfóquense en darle a los espectáculos lo más rápido posible vale venga vale dale dale sin buguearse sin buguearse vayan con cuidado si os dan una bola acordaros tirados posiciones y no prendan luces a algunos vale al medio al medio a por el bicho a por el bicho al pecho al pecho muerdenle el tobillo cuidado con la bola a por el tobillo va 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 cuidado que escupe es que saltó esto eh posiciones de vida tetos a la vida todo el tiempo cuidado que viene la bola cuidado que viene la bola vale vale otra vez que está pasando lo mismo otra vez para atrás lo mismo de nuevo lo mismo otra vez vamos chicos se puede se puede vamos 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 la segunda fase es la complicada que hay que estar más atentos todos a los estegos ok a los estegos vamos vamos donde está mi estego vale cualquier estego aquí están todos aquí da igual todos aquí falta uno dejo aquí el reaper verdad uno dos tres cuatro falta uno me falta uno que no he tirado no pasa yo voy en reaper yo voy en reaper tranquis yo voy en reaper yo voy en reaper vale lo único que tienes que hacer es esquivar vale vale yo esquivo yo esquivo a ver aquí que tenemos que hacer vale lo mismo pero es más difícil es lo mismo todo el rato es igual voy a reventar rápidamente este rápidamente yo sigo que ataquen yo sigo que ataquen vale a mí no me está siguiendo el mío eh el mío se lo lleva a ir yo controlo todos los reapers no os preocupéis yo controlo todos venga ok 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 yo soy un reaper me decís que ataque y ataco vale vale yo voy en reaper también viene una bola aquí no aquí no nos bajamos de dispararle no me ha dado tiro de poción no me ha dado no me ha dado no me ha dado no me ha dado puedes disparar desde el estego podéis disparar desde el estego vale vamos vale vale ahora peguen tiros de aquí peguen me están bugueando me han bugueado vale estoy yendo al medio no no peguen tiros a tiros a tiros a cualquier zona te pego con el revólver al pecho con el revólver con lo que tengan que no le llegue a tiros de aquí no puedo darle de aquí vamos 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 chicos vamos vamos señores va 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 llevamos la mitad llevamos la mitad vale ahora esta es la fase complicada vale esta es la complicada ok no 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 la mía está entera la mía está entera la mía está entera full de vida full de vida no me ha bajado vale mate un tentáculo así ya tenemos un hueco hay que matar siempre hay que matar este vale ya está ya tenemos cuidado 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 dale este a los unidos aquí podemos estar vengan aquí man sigo a pasito sigo a pasito eh me matan a los naevis no puedo voy 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 bueno no 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 focus vale yo estoy en un sitio estratégico no dispares de ellos no dispares eso no dispares eso estoy en un sitio estratégico vale para romper la voz los ritter se están pegando al boss opa pero que hacéis desgraciados voy voy tranquilo que hay tiempo ahora vale vamos vamos a fuego al medio al medio al pecho a todo el pecho al corazón disparale al corazón vale ahora salen ritter ahora es cuando salen ritter vale ahora que hacemos ahora me tenéis que avisar para yo ir a protegeros focus a este focus a este tengo uno tengo uno vamos 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 a los estegos si estáis en problemas avisadme que voy ya estoy ready y si hay problemas os avisamos ¿quién murió? ¿quién? un bicho de luz ha muerto alguien le ha tirado alguien ha tirado un bicho de luz ¿quién? alguien le ha tirado acabo de tirar el mío era el mío tío oh shit acaba de morir no no pasa nada no pasa nada no pasa nada no si con calla una luz si si nos saquen ahí rata oh Dios déjame meter un poco pesado dale 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 vale ¿van bien ustedes? viene el ripper viene el ripper donde los estegos voy 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 rápido aguantar si si ripper 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 estoy de camino vale cuidado eh igualmente yo estoy solo estoy aquí defendiendo hay un ripper estoy de camino aguantar aguantar uy disparale o no si disparale va a por el estego que no tiene nadie ya estoy ya estoy ya estoy me viene un ripper me viene un ripper me viene un ripper ahora vale vamos tengo dos rippers tenemos dos eh voy 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 tú sigue ah que me tiran el agua cuidado atento atento a la bola atento a la bola de los estegos voy 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 atento a la bola la rompo la rompo buenísima vale atento hasta el medio atento hasta el medio vale 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 me quedé sin balas vale yo estoy en el medio ya eh vale dale dale por él fuego al pecho fuego al pecho venga va 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 toda la artillería toda la artillería ojo bajamos a poco eh a poco eh pero es que le estamos haciendo el máximo daño ojo esta es última fase no son entre 10 y 12 son entre 10 y 12 fases eh 10 y 12 fases dejará todos los dinos aquí chicos tentáculos si podemos ir tú y yo si dejará todos los dinos aquí si lo dejo ¿no? aquí es el pibe del jacuzzi eh tentáculos tentáculos reventar tentáculos oye Diego tienes balas de rifle vamos tú ya a matar me quedan 300 pues lo matamos en nada tú David cuida Jason atento los rayos a ver que son los rayos si ustedes pueden cuando vean rayos decimos vale rayos 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 está muerto está muerto la me mata bola 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 muchas bolas hacia vosotros bolas de dragón vamos pa' yo vamos pa' yo se puede bola bola chicos vamos gente rayos 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 los dos de la derecha rayos rayos no se le puede disparar hubo un tercero atrás disparan a los tentáculos disparan a los tentáculos que está tirando rayos si si le estoy disparando pero no al último al último no creo que no le hacemos daño al último no me da hitmark el peor al primero de todos el que está a vuestro lado no eh no ese no no está murrando ese vale bien este no eh rieper 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 aquí rieper aquí dispararle 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 vale 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 ya está ya está muerto está muerto está muerto vale vale no me deja moverme 187 balas eh vale necesito que dos o tres dos estereos por lo menos se pongan del otro lado de este lado el lado opuesto el lado opuesto en el que estáis para que reventéis los tentáculos chicos que no puedo moverme vale yo no sé yo no se rompe esto o que hay un hay un triper por aquí eh chicos que nadie muera eh no bajes del dino no 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 tienen balas ya está ya está chicos se me ha muerto en serio se me ha muerto no se mueve el dino disparo de eso el peso no no tiene peso no tiene nada de peso no 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 de vida está perfecto vale atentos al medio fuera tentáculo cuidado el rieper atentos al medio 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 mato al rieper primero mato al rieper espera opa no lo mates le doy vale están todos los riepers ahí vale medio full medio full medio full medio full medio va 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 venga a fuego la siguiente ya está la siguiente ya está la siguiente muere vamos vale un poquito más un poquito más chicos en serio en serio que no puede mover no se mueve no te estás ¿dónde estás? aquí justo en medio justo en medio ahora ahora ya está ya está vale vale creo que te ha empujado vale disponen a los tentáculos con rayos disponen a los tentáculos con rayos vale vale ok cuidado las bolas chicos madre mía ese que mete 1200 va a pistola lleva lleva el pistolón vamos vamos los tentáculos los tentáculos me quedan 46 balas ya está ya está ya está vale vale un rieper que ya voy que ya voy que no puedo ir a defender ¿dónde están todos los estegos? voy 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 tranquilo no te quita mucha vida tranquilo no te va a matar no te mata no te mata ya está ya está que no me pueda subir a mí última ronda última ronda todos al medio cuidado con todas las bolas que vienen todos al medio ya va 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 hay rayo hay rayo vale vente vente y le damos no matéis no matéis al tentáculo no 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 disparéis el tentáculo no reventad ese tentáculo reventad ese tentáculo espérate que venga a por el pulpo ahora el tentáculo reventad el tentáculo ahora el tentáculo ahora el tentáculo vamos 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 chicos vamos 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 si señor lo conseguimos la gente que es tan feo este pulpo deforme sii gente ha llegado el momento buen trabajo buen trabajo a todos vamos chicos vamos buen trabajo buen trabajo buen trabajo buenísimo trabajo lo hemos conseguido espectacular Quitaros las armas de la mano por si acaso ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!